hola soy Jerónimo de Carmen y hoy les traigo el tutorial de un tema muy conocido del grupo triana que se llama el lago pero hoy con una mención especial para todos vosotros y en particular para jose aguilar portero que es su cumpleaños y sé que eres un seguidor mío muchas gracias por estar ahí espero que te guste este tutorial y que sepas que tu mujer maricarmen es la que ha organizado todo esto espero te guste y y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.